Cuando vemos que mi equipo otra vez está como fumado... ¡Ah, claro! ¡Mira quién ha vuelto! ¡Naut los ha vuelto supo! ¡Claro que sí! ¡Espera, Tonaka! ¿What? 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 Mi camino está claro. ¡Ay, no me gozas! ¡Dale Facebook! Mira, mira que viene la nave también. ¡No pelees! ¡No pelees! ¡Estúpido! Mira, viene el avión. ¡Eso se llama mi superflash! Para usarla ahí. ¡No puedo salvarle! ¡No puedo! ¡Sálvate! No hay ensayo que sí. ¡Chao! 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 ¡Tómala! ¡Pero me ha dado lo estúpido! ¡Ahora me llevo mi trabajo! ¡Un weño! Tendré supo para comprarme los wards. ¡Mira! ¡Es que mira! ¡Ya empieza esta mierda! ¡Es en serio! ¡Si yo no he hecho nada! ¡Ya no sé ni qué hacer! ¡Vamos a poder copiar! ¡Porque si no! ¡Pero por qué te vete! ¡Dios! ¿Se ha visto cómo se ha metido? ¡Ha trago más wios! ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡Ahora soy el siguiente! ¡No! ¡No! ¡Pero qué pase con los campeones hoy en día! ¡No, que pase con los campeones hoy en día! ¡No has visto eso! ¿Qué puto jungla de mierda? Claro, faltaba esto, ¿verdad? ¿Verdad Riot? Pero Dios, hará que moverte ya Nah, no se mueve Sí, eso va, solo te hace mil millones, venga Mira, es que está 500 y aún así no funciona Mátalo, mátalo, mátalo Otro campero, no sé qué coño pasa, que es campero Mientras tanto el nozzle se va a pegarse contra este cargo Lo que se le sale Pero el timo viene Pero ese da pena todo Bueno, aquí se murió Y yo, no puedo hacer nada Y esa mierda casi What the fuck, ¿qué pasó ahí? No, no, no te creo, casi pasa algo Va a pasar algo Hola, ¿cúrame? ¿Cómo te curo? Estoy el quinto mejor del mundo Bueno, bueno, eso hace rato, creo ¿Cuál es el siguiente ítem que era? Ah, ya me acuerdo No, 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 no ¿Qué es esa mierda? No, claro que no Mira, empieza con el... No, no se mueve aquí, está bien No, no, no se mueve aquí, está bien Oh, bueno No No No, timos Timos Mira, a mí sí que me puede matar a mí Y también el nath A este El boss también le puede hacer daño Oh, quiero banqueos No, 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 puta mierda, ¿qué te pasa? Mira, ya empieza Ya empieza No, 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 no se porque no me he puesto la portada, eso es tupido ¡Un toque! ¿Pero qué coño se comió cenazo? No, te da un asus No, 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 no Bueno, tengo una kill aunque sea de recortas No sé qué drogas pasó ahí, pero bueno ¡Ven a jugar todos ahí! Me voy a salvar, no me lo creo No, no, no me salva Ese Naughtyro se está cagado Y el Naughtyro se piensa que va a pillarme Sí, sí, ¿qué te piensas? Que voy a parar... No, mira qué horrible, mira qué horrible No me entero de nada El Naughtyro es horrible, tú Horrible El Nasus siempre está así con los cojones Con los cojones Con los cojones Con los cojones Todos los cojones Pero ese Nasus que se comió Pero es que si lo está follando a todos Exterminio Solo es tan que... No, ese cojones fue cagar A ver. ¡Fuck! Vengan sus que... Dios mío... Horrible... Menobal... ¡Uy, Dios mío! ¿Quién ganará? No, no. Es horrible, ese Nasus ha farmeado bien seguro. Solo tengo que seguir. Chao, chao.